Háblame sucio, petróleo, plástico, a quemar petróleo, desperdicios, huracanes, háblame sucio. Ok, aquí estamos con Raquel Vigorra, dice aquí, Bania Rodríguez en nuestro canal de YouTube de Grupo Fórmula, me gusta mucho, lo suelta y lo genuina de Vigorra, y dice, ya chava, me lo quiero echar. No, 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 no dijeron eso, no, 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 dice, los hombres fieles se antojan, lo prohibido, lo prohibido, los niños. Eso no está bien, esa gente que dice, oye, ¿cómo es que hay un dicho muy mexicano que dicen que cuando, que tú puedes mirar el menú, aunque. No te lo comas. Aunque no te lo comas, que no voy de acuerdo. ¿Cómo? Ah, pues, ¿cómo? Ver el menú es primero. ¿Eres o no eres? No, pero ya está nada de cachonda la que escribió que quiere con chava. No, es mentira, yo la inventé. Ah, yo ya juzgándola, ya ya juzgándola. Fue la sombra de Marco. Fue un milagro oscuro. Fue la juzgándola, dije, juzga. Pero sí nos ha pasado que viene al podcast y todo el mundo, ¿verdad que sí? Ahorita que es nuestra manera de redes sociales siempre, ay, Salvador, qué lindo, qué buen niño se ve, lástima que está casado. Viene planchadito, viene planchadito. Se lo plancharon en la mañana. ¿Te plancharon en la mañana? Ojalá, no, se quedó en San Antonio mi esposa. Ah, San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. Ya, pero viven en Miami, ¿no? No. Ah, no viven en San Antonio. Sí, lo que pasa es que como ya te quedaste con la idea, dije, no quiero interrumpirlo para que no pierda la concentración y nada. No, 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 San Antonio, Texas. Yo creo que hacen poco el amor, hay muchas distancias. Miami, Varadero, La Habana, Sevilla. ¿A qué hora hacen el amor ellos? A todas horas. ¿La hicieron? A todas horas. No hay horas para hacer el amor. A ver. Sobre todo cuando se es padre primerizo. Ay, Dios. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Seis años y medio. ¿Y tienen un hijo? Tenemos un hijo. ¿Cuánto es normal en una pareja a la semana? Fíjate, no estoy preguntando cuánto lo hacen ustedes, pero ¿cuánto sería lo sano? Oye, tres veces a la semana yo creo que es un buen número. Lo que pasa es que... Ay, amigo, eso es mucho. Eso es mucho. Eso es mucho. El promedio es una vez a la semana. Sí. Cuando tienes un hijo primerizo, baja drásticamente esas estadísticas. Claro. Yo me pondré una etiqueta como el hoy no circula. No cuenten conmigo. Claudia Rampacho, ¿cuánto es sano? Lo normal es bastante variable. O sea, de eso hemos hablado varias veces porque no hay una cifra como tal. O sea, se ha visto que durante los primeros años de las relaciones, cuando las personas más actividad sexual tienen, independientemente de la edad que tengan. Por otro lado, conforme avanza la convivencia bajo el mismo techo, la frecuencia disminuye. Conforme avanza la edad, también la frecuencia disminuye. Y entonces, bueno, las tendencias son, en general, a la baja. Pero, ¿qué tal que tienes 70 años? Te acabas de enamorar. Durante la etapa de enamoramiento es bien conocido que el deseo sexual aumenta por toda la cantidad de dopamina que tenemos en la cabeza. Claro. Y eso hace que una persona que a lo mejor ya había dejado de lado su actividad sexual por disfunción, porque no tenía ganas, porque no tenía pareja, la reactiva. Entonces, bueno, de todas las estadísticas que se han hecho en el mundo, hay una donde cuestaron personas, hombres y mujeres, desde los 18 hasta los 100 años. Y lo que se vio como tendencia es que, por lo pronto, con que se les apetezca o lo ejercen dos veces al mes, están dentro de la normalidad, pero estadística. Dos veces al mes. Bueno, en Brasil esas estadísticas se quedan cortas. En Brasil se... ¿Cómo es en Brasil? En Brasil se intima mucho más. En Brasil mínimo tres veces a la semana. ¡Ah! Como cualquier cosa. Sí, porque esa gente anda sin ropa. Esa gente no se evite. Con el calor que hay. Mira, la cubana dice que se pareja de orejas, ¿no? ¡Claro! El burro hablando de orejas. A ver, mira, ahorita, por ejemplo, que hace frío, ¿no? Sí. En estos días que ha hecho frío. Yo traigo un cuello de tortuga, traigo el saco, traigo la falda, traigo calcetas, traigo bota. Imagínate que quitar todo esto. O sea, ponme a pensar. Y luego si ya vas agarrando edad y traes extensiones, pestañas postizas. ¡Ay, tú una producción! Traes este, traes, ¿cómo se llama? Traes este, el, el, el brasier con relleno, traes la faja. Puta, quitar todo esto, te la piensas. Oye, pero eso sí, agarrar el cabello a alguien y quedarte con el pelo en la mano, sí es como que mata la pasión. Imagínate. El pelo en la mano. ¿Cuántas? Sí, pues con las extensiones. Claro, claro. Metes tú la mano así entre, entre el cabello, supongo, tú muy apasionado y sale el cabello. Oye, Raquel, ¿para ti cuánto a la semana es sano? Una a la semana. Una a la semana. Yo creo que ya estamos cumpliendo. Y con pellets. Y con pellets. Y con pellets. Y con ayuda. Ese es otro tema, Raquel. Nada más te quiero decir que todos los expertos hormonales que han venido aquí al programa, todos, el 100% nos dicen que los pellets no son recomendables, todos los médicos. Pero yo hace tres meses no hacía el amor, entonces. No, no, no. O sea que. El suplemento hormonal, sí, pero no en pellets. Yo estoy haciendo el amor riquísimo, estoy contentísima, tengo deseos, ya dejé mi gel vaginal a un lado, entonces. No, no, por eso, pero el suplemento hormonal, sí, nada más no en forma de pellets. Mientras yo haga el amor, olvídate de la cosa. Porque yo estoy contenta haciendo el amor. Entonces, mira, ya si me voy a enfermar. Puede tener cáncer, pero no puede darme. No está fluyendo la comunicación. El suplemento hormonal, sí, pero no en forma de pellets. Yo estoy haciendo el amor, amigo, mira, déjame contenta, déjame contenta. Lo que me está diciendo es que puedes conseguir el mismo resultado mediante otros métodos que no son tan dañinos. Exactamente. Otro día que me días. Cremita, o sea, algo que puedas controlar la dosis, que tu médico o tu doctora puede controlar la dosis. A lo mejor lo que pasa es que no quiere controlar la dosis. Es que yo tenía que sacar, yo tenía que ir así como de, toca tu campanita, era, se cuenta, se cuenta tu ring, ¿no? Que le das, era así como, ok, vamos a ir al amor. Entonces yo tenía que decir, permíteme ir a buscar el gel. Ajá. O sea. Y ahora ya no. No, es que eso es para otro. Otro tema. Otra vez, mi quinto intento. Sí, sí. El problema no son las hormonas con supervisión médica. Sí. Es la forma de pellets. Ese es el único tema. Porque es depósito y no lo puedes quitar. Es lo que nos dicen todos los médicos, incluyendo. Bueno, ahora cuando se me acabe, ahora cuando se me acabe la dosis que traigo. Este. Ya no te lo pongas mejor, ¿eh? Ok. O una terapia de reemplazo hormonal tradicional. Ajá. Ok. No, en pellets. Es que estoy haciendo algo muy rico, es muy difícil. Ustedes no me van a hacer cambiar mi idea. No, lo vas a seguir haciendo muy rico, porque nada más el pellet no puedes controlarlo, ¿verdad? Una vez que te lo inyectan. Sí, entonces no, te lo ponen ahí subdérmico y ya se va disolviendo en la grasa. Todos, ¿eh? Todas las ginecólogas, sexólogas, toda la gente. No hay ninguna aprobación ni de FDA, ni de COFEPRIS, ni de ninguna autoridad sanitaria en ningún país. Y hay peligros fuertes. Dios de mi vida. Nada más, pero sí el reemplazo hormonal, vas a seguir haciéndolo rico, no te preocupes. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Perfecto. A eso vinimos hoy, hablante cómo hacer el amor. Daniela de Ciudad de México dice, mis días son muy largos y llego muy cansada del trabajo, así que prefiero acurrucarme de frente a la tele. A mi novio le doy la excusa de solo un capítulo más. Y ya luego, pues ya, ya, nos dormimos. Nos empiernamos, hacemos cucharitas y nos dormimos. Claro, bueno, y hay muchos casos así. O sea, hay muchas rutinas muy cansadas. O sea, hay personas, bueno, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde las personas se amanecen temprano, hacen ejercicio en la madrugada, van a trabajar, hacen home office, están pegados a una computadora todo el día o van y vienen. La realidad es que también se necesita cierta vitalidad física para tener actividad sexual. Pero sería mejor la comunicación, ¿no, Chava? Decir, oye, no tengo ganas, oye un capítulo más, cuando realmente lo que quisieras decir en libertad dentro de las relaciones. No se me antoja. Es que para mí es muy dramático el hecho de que se tenga que desconectar viendo la televisión. Porque perfectamente nosotros desconectamos hablando con un amigo. Pero cuando se trata de desconectar hablando con la pareja, cuando no existen los conflictos solucionados, pactados, con acuerdos de no agresión, etcétera, 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 ¿qué es lo que pasa y qué ocurre? Que la manera de desconectar es los dos viendo una pantalla y eso no nos hace sentir ni más escuchados, ni más entendidos, ni más validados, ni unidos de ninguna forma o manera. Entonces, si se llega y se habla y se platica y ahí existe un mínimo de contacto físico, eso también es intimidad. Claro, exacto. Es muy importante. Y se vale decir, oye, no traigo ganas. Sí, claro, pero nos podemos tomar la mano, nos podemos besar, nos podemos acariciar, o tocarnos, o frotar las piernas, lo que sea. O sea, eso es intimidad. Luego, ¿a poco no pasa que estás con alguien y dices, oye, no tengo ganas, yo tampoco y todo, y dices que no vas a hacer nada y es cuando más haces? Claro. Paradójicamente porque se baja la ansiedad. Te quitaste la ansiedad y la obligación de... Exacto. Mira, por ejemplo, tengo una paciente que una de las cosas que pasaba es que decía, es que no quiero abrazar a mi esposo. Y yo digo, ¿pero por qué no quieres abrazar a tu esposo? Y dice, porque si lo abrazo, entiende que va a haber intimidad esta mañana. Claro. No quiero. Así es, eso es malinterpretado. Eso es mexicano, eso es mexicano. Te abrazan y ya, ya, se sigue. No, nada más te estoy abrazando. Claro. ¿Puedo hacer una probadita? No, nada más. Una probadita y yo te digo cuándo. ¡Epa! O un beso de lengua también puede ser interpretado. Oye, te lo aviso por WhatsApp, yo te voy a decir por WhatsApp cuándo te toca. Claro, claro. ¿Qué es eso? También la gente... Te voy a decir por WhatsApp cuándo te toca. Sí, es un decir que la gente a veces está bien y que funciona. Yo digo, hay que agarrar las redes sociales a favor. Sí. Entonces, si tú puedes ir precalentando el boiler, ¿no? El boiler que decían en mis tiempos. Sí. Mediante el WhatsApp, ¿por qué no hacerlo? Sí. Oración, el grupo de oración y milagros de la iglesia. Oigan, a ver, consejos para reavivar la chispa. Claudia Rampazzo, ¿cómo se reaviva la chispa? Bueno, pareja que dice, pues ya ni una vez al mes lo hacemos, pero sí nos gustaría revivir. ¿Qué consejos? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que hacer conciencia de que algo nos está pasando y hay que ver si el querer reanudar la actividad sexual es algo que quiero hacer porque es una actividad placentera, porque me hace sentir bien. O porque te quiero con placer nada más. O porque el mundo dice que tenemos que divertirnos a través del sexo. O sea, yo creo que el sexo es un poco como la lectura, ¿no? O sea, no te pueden obligar a divertirte a través de la lectura. O sea, ¿cómo te van a obligar a tener sexo? O sea, ¿por qué? O a divertirte a través del sexo. O si es algo que no te divierte, pues tendrás que hacer conciencia de ello. Entonces, por eso insisto en que no es un tema de uno, dos, tres, vamos a dar pasitos, ¿no? O pasos o recetas de cocina para solucionar la problemática. Hay que entender por qué se apagó ese deseo, ¿no? Porque hay cotidianidad, porque ya no te admiro, porque ya no me gustas, porque necesito un vínculo afectivo suficientemente bueno para tener ese acercamiento erótico y ya no lo siento contigo. O no me estoy gustando a mí mismo o a mí misma y me da vergüenza enseñar mi cuerpo. Y hay que hablarlo. Todo esto hay que hablarlo. Hay que hablarlo, por supuesto. O sea, el primer paso es hablarlo. Es hablarlo, ¿no? O sea, de qué vamos a hacer, ¿no? Primer paso de la cachondez es hablar. Es hablar. Lo que sea como sea, esta es mi verdad. Exactamente. Mi verdad. Es que fíjate que hay gente, yo por ejemplo conozco parejas que están súper distanciadas, ¿no? Entonces, a la mujer le entra esta idea de que hay que hacer el amor, ¿no? Claro. Y entonces, de momento, se compran un traje de enfermera. Y creen que ya con eso se va a calentar el hombre, ¿no? Y el hombre la mira así como diciendo, ¿sí me van a tomar la presión? ¿De enfermera? ¿Pero de qué hospital? Por decir, si no. Porque si no es Halloween, ¿no? Estamos en octubre. Sí. ¿Qué pasa? O sea, no, pues si no lo hablas, no puedes de la nada. No puedes de la nada. Avítate del clóset, del ropero, ¿no? Capaz que el hombre tuvo una mala experiencia en el seguro social y le recuerda a la enfermera al seguro social y no le... Totalmente. A ver, chava, consejos para rescatar una relación. Para rescatar el cuchicuchi, partiendo de que los dos quieran. Mira, una parte muy importante es... Yo soy de Sevilla, ¿vale? Y me da mucha pena decirlo, pero yo me tardé bastantes años en llegar a ver todos los monumentos que había en mi ciudad. Muchos turistas venían a mi ciudad y era lo primero que hacían. Y conocían más de mi propia ciudad que yo. Típico. Eso también pasa en las relaciones. Tenemos a nuestro lado muchas veces obras maestras, obras de arte. Pero no las valoramos porque simplemente lo tenemos accesible. Eso. Claro, entonces, se tiene que valorar lo que se tiene. Porque cuando tú valoras aquello que tienes, cuando lo tienes, no vas a terminar extrañando aquello que en su momento no supiste valorar. Entonces, el sexo, la intimidad física, es buena. Sí se tiene que estimular. Y para estimularlo hay que priorizarlo. Como tenemos una constante accesibilidad, pues lo dejamos para después. Y siempre ocurren cualquier tipo de compromisos, responsabilidades, cosas que hacer. El sexo se prioriza. Las parejas extraordinarias priorizan la intimidad. Porque saben que la intimidad física también genera conexión emocional. Y si no, tienen tres grandes enemigos en la relación que tarde o temprano van a terminar matando esa pasión que había entre los dos. Oye, me gusta mucho el ejemplo. Pero les pregunto aquí en la mesa, hablando de los monumentos, siguiendo con tu ejemplo. Sí podemos decir, oye, pues vamos a ver el monumento a Benito Juárez. Martes a las cuatro de la tarde. Pero ¿a poco el sexo también se debe o se puede poner en el calendario? A ver, el sábado a las nueve treinta. Es que es cierto. O sea, todos idealizamos la relación sexual como la vemos en las películas. O sea, que es espontánea, maravillosa. Todo el mundo está listo. Nadie está menstruando. Todo el mundo se directa al pene. O sea, todo está bien. Todo el mundo está justo con su cuerpo. Y la realidad es que la cotidianidad no es así. O sea, y el sexo efectivamente requiere de una cita. Se programa. Se programa. ¿Pero no mata la pasión el programarlo? Pues sí, pero si no, no ocurriría. Es peor detenerlo. Las personas que están en una relación monógama en largo plazo, tenemos más intimidad que las que están solteras. Y si hicimos la cita, no tú y yo, digo, es una pena gente. Que te estoy viendo porque estoy entrevistándote, amigo. Claro. Oye, pero vamos a ver a la luz. Si hicimos la cita y a la hora de la cita, ¿no quieres? Se vale decirlo. No. Bueno, no es que... A ver. Se vale decirlo, pero hay que tener sobre todo intimidad física o intimidad emocional. Intimidad física no es la penetración, que desafortunadamente vamos solamente a eso. Claro. Por ejemplo, Marco, tú tienes un órgano sexual muy grande. Ah, caray. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el órgano sexual más grande? Perdón, perdón. Tu cerebro. Esa frase. Ah, pero Marco, ¿qué estabas pensando? Pero por Dios bendito. O sea, y además lo tienes muy bonito porque tiene muy bonitas curvas. Ay, gracias. ¿Qué estabas pensando? No, yo pensé en la piel, como ese. Oí algo de grande y dije la piel, es el órgano más grande, pero no pensé. Bueno, gracias por tus halagos. Entonces, el cerebro es el órgano sexual más importante. Claro. De acuerdo. Hay que sentir esa intimidad, esa conexión. Es decir, a veces pasa, a veces no. Pero que ese momento sea un templo, un oasis de tranquilidad y de conexión para los dos, es fundamental. Porque hay muchos motivos de estrés, de ansiedad, de agobio en el mundo exterior. El puerto seguro tiene que ser la pareja. Y para que eso sea un puerto seguro, se tiene que cultivar, se tiene que retroalimentar de forma constante, mínimo, una vez a la semana. Mínimo. Muy bien. Sí, por eso es sapiosexual, o sea, que admiras la inteligencia de la otra persona. Entonces, le dices, hoy es viernes y a las ocho de la noche quiero sentir tu cerebro. Entonces, bueno, sí, o cualquier parte de tu cuerpo que de alguna manera me erotice. Quiero que nos demos un arrimón de cerebro a cerebro. Sí, 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 pero bueno. Exótico. Mira, hay muchos beneficios. También depende de la relación. ¿Cómo? O sea, hay relaciones que son más cerebrales, relaciones que son más, volvíamos al principio, hay gente que es más física, y otra que es más mental, otra que es más emocional. O para dominar cariñito, ¿no? O sea, hay parejas que son tiernas. El tema no es el sexo, el tema es la intimidad, la cercanía. La intimidad, exactamente. Hoy nos vamos a despedir de Telefórmula porque se quedan con Maxine Gutzay. Si quieren seguir con nosotros o en cualquier estación de radio que se despida en ese momento, pueden venirse al grupo Fórmula en el canal de YouTube. Y seguiremos con Raquel Vigorra, Claudia Rampazzo y Salvador Gutiérrez hablando del cuchicuchi o las películas. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís?